Bueno, bueno, pues aquí tenemos el Uncharted que se acaba de actualizar otra vez el juego El otro día no iba a subir el vídeo porque digo yo, es que la diferencia no... No sé, será como me acostumbrado yo a ver la tele con el HDR Yo no veo tanta diferencia el Uncharted este con el anterior También estoy, que estoy en la zona primaria del juego esto, como el tutorial Esta zona es un poquito más fea que otro y la skin del Nazandre aquí, guau, porque aquí Vemos que está un poquito más joven, no está tan... tan detallado el personaje Pero... a ver, se ve de puta madre, pero es que ya antes se veía en PC4 Se veía también de puta madre esta parte No sé, aquí la única opción que tenemos es activar HDR o desactivar HDR Los juegos que son de Sony A ver... ¿Dónde venía esto? En pantalla, ¿no? Vale, aquí... Podemos ajustar el brillo un poquito, desenfocar el movimiento Y la activada o desactivada en la HDR que está activada Pero en otros juegos en la HDR se nota bastante más que aquí Lo que sí que es un fallo es que... Ahora, de 4K se ve de puta madre Pero si cojo y giro la cámara rápida Mira, si giro muy rápido Sale como un efecto... Efecto ghosting Que se ve como un aura al lado del personaje Esto cuando tú estás jugando en el mar No te molesta Pero en el momento que te pone a girar un poco más la cámara Se ve... Se ve un poquito fe este Cuando estás en un sitio más cerrado No se nota... Se nota mucho menos Mira, por aquí Un poquito más y me mato, ¿eh? Que abajo hay muerte Pero cuando estás en un sitio fondo Con un sitio grande, grande Con el fondo muy iluminado Así va despacito No se nota la cámara Pero eso sí porque influye Ahí influyen los FPS Ahí en este juego sí sería importante Para la fluidez, movimiento del muñeco No, pero a la hora de la cámara Sí que sí hace unos giros muy bruscos Al estar tanta resolución Sale como el aura este ahí A los lados del muñequillo Pero bueno Por ahora el parche Yo que mejor he visto Que hay actualmente El parche del Tomb Raider Porque te da a elegir las tres cosas Luego otro juego El Infamous Second Zone El... Te da a elegir a más FPS Mejores gráficos Y luego ya tenemos el... ¿Cuál es? Este Y el... De las sofás Que lo único que te puede mejorar El de las sofás Bloquea los frames a 30 O dejar los frames libre Y el HDR Que lo tiene siempre activado No, que lo puede activar Desactivar Lo que siempre tiene activado El 4K Que es nativo Aquí el 4K es reescalado No sé en este juego Desde dónde reescalará Naughty del juego Si habrá renderizado el juego A 2K Y reescalará de ahí Porque eso no lo sé No se ha dicho nada de eso Y nada Este parche Un poco menos interesante El juego lo vais a seguir viendo Casi igual de puta madre En Play 4 normal Que en PC4 Pro A lo mejor es que En esta primera parte No se nota tanto Y luego en otras partes Se notaría más Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós